5 y bote 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 Así que primavera puedo festejar haciendo la espanada del tuculuco, del cujeño. ¿Vos tenés planes para la primavera? Para la primavera, son tres meses. No, para el día de la primavera. Ah, el día de la primavera. Sí, boludo. Drogarme solo a mi casa. En la ducha. Vamos a hacer recoso, empanada del cujeño. Che, boludo. ¿Hay cámaras acá de tránsito? No. O sea, ya la pasaste. Está bien, pero entonces la alemecha, ¿no? Sí. Anarquía y caos en Peronia. ¿En dónde? En Peronia, en Peronia le dicen a Argentina. ¿Qué onda estas olas? Porque son todas heterogéneas, ¿no? Como no se pueden surfear. Eh... Sí. Hay un par metido. ¿Pero no tienen una izquierda o una derecha? Eh... Depende de la zona. Sí. Arriba de las piedras creo que sea de la izquierda. Y... Más al medio va a una izquierda y derecha. Bueno, pero no es un gran día para surfear. Sí, hoy es un gran día. Ah, ¿sí? Sí. Porque... La cosa es que el viento cuando viene... Está bastante lindo.